¿Todo cool? Estás en un jacuzzi, qué bien. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Así cómo? Justo así, verde, grande y torpe. Por siempre, Hulk. ¿Cómo llegaste aquí? Ganando. ¿Jugando sucio, ah? ¿Traían algo así cuando ganaste? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Quinjet. Sí. ¿Y en dónde? ¿Dónde está el Quinjet ahora? Ah, estás. Desnudo. Muy desnudo. Está en mi mente ahora. Quinjet. Sí. Gracias.